La última del primer tiempo puede ser para el Bohemio. Ya dijo Carreño clarito, ¿no? No hay contragolpe, es la última jugada del partido. Va a levantar Morales. Mirá todos los que deja Wander, que no manda al área. Pinta García, todo Liverpool a defender. Viene el centro de País Izquierdo. Gol, es Wander izquierdo. Otra vez de Juan Izquierdo se encontró con la pelota en el área chica. Que otro desenlace podía ver. No había lugar para ninguno más. 51 minutos del primer tiempo, Wander 3. Liverpool llero. A veces es muy ingenuo para marcar Liverpool atrás, ¿no? Le hacen goles evitables, como el que acaba de hacer Wander recién. En la última, además del primer tiempo, tenés que estar sumamente concentrado. Donde pudo haber sido primero Rivero, el argentino, que intentó peinarla. En el primer palo ahí está. Y no llegó por poco. Y se encontró con la pelota izquierdo. Izquierdo haciendo dos goles, ¿eh? Dos de los tres goles del partido. Y de este triunfo de Wander por ahora es un gol fundamental, ¿eh? Por donde se lo mire, que puede ser lapidario para el negre azul. Vigésimo séptimo en la temporada. Décimo primero en el intermedio. El segundo de Juan Manuel Izquierdo. Bueno, ha terminado, señoras y señores. El primer tiempo. Tres a cero, gana Wander. Conquistas de Cuagliata, la primera.